Vengo a ver En lejanas tierras vengo a ver a mis amores Y si Dios me da licencia voy a cortar esas flores A la que vengo a llevarme las señales voy a dar Porque quiero o no lo quiera me la tengo que llevar Con sus ojitos azules me trae loco por derecho Delgadita de cintura Y abultadita del pecho Amorcito de mi vida Ya vine ya estoy aquí Para llevarte conmigo como te lo prometí Te preparas chiquitita porque esta noche nos vamos De las cosas del casorio hay después las arreglamos Con sus ojitos azules me trae loco por derecho Delgadita de cintura Y abultadita del pecho Y abultadita del pecho Y abultadita del pecho Y abultadita del pecho Oye pues cuál es la delgadita de cintura De quién, de quién, de dónde están haciendo esta canción Gracias por ver el video